Bienvenidos a VIVA SPANISH Es importante que Mario vaya a sus entrenamientos. Si fuera rica, compraría una casa grande. Si fuera rica, compraría un helicóptero. Ojalá que llueva. Esperamos que vengas a casa pronto. Es, hemos, hemos, en. A, AS, A, AMOS, AIS, AN SER, HABER, ESTAR, IR, SABER, DAR A, AS, A, AMOS, AIS, AN SER, HABER, ESTAR, IR, SABER, AWOL dre ähnlich